No ha sido con algunos miembros de su grupo que dicen que no serían tan generosos. Creo que lo dicen de broma y seguro que serían igual de generosos. Muchas gracias. Brevemente voy a empezar por el final, por lo que ha acabado el consejero. Señor consejero, la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, el año pasado, usted presupuestó 500.000 euros. Una de mis enmiendas, de las enmiendas del Grupo Socialista, que decía que era insuficiente, que con 500.000 euros no se podía mantener la Orquesta Sinfónica, y en esas enmiendas solicitamos un millón de euros adicional hasta llegar a un millón 500.000 euros, que entendíamos que era la cifra razonable para que se pudiera mantener. Usted ha enmendado, se ha autoenmendado y ahora incluso le ha sumado 200.000 euros. Más, es cosa por la que yo me felicito. Mire usted, señor consejero, prejuicio ninguno. Con usted menos, con usted personalmente menos. Pero si decimos que esta consejería es la Cenicienta, es porque es la Cenicienta. Y usted lo conoce, y usted lo debe conocer. Si una consejería de Cultura, Turismo y Deporte tiene un presupuesto que es entre el 0,11 y el 0,12 del total del presupuesto regional, pues tenemos que decir la realidad, que es la Cenicienta y la poca apuesta que ha hecho el Gobierno en general. Y no sé, creo que no es su apuesta personal ni la de su equipo. Seguro que estaría más en la línea que estamos nosotros de que hubiera un presupuesto más digno para la consejería. De la red de teatros, mire usted, cuando funcionaba la red de teatros, con muy poco dinero, con menos dinero o el dinero que destinamos al SOS, y vuelvo a insistirle, ahora hablaré del SOS, con el dinero que dedique usted al SOS, podía ayudar muchísimo a esa red de teatros y auditorios que, a decir del sector, están cerrados en un 80%. Hablo usted de la Filmoteca. Claro que reconocemos la labor de la Filmoteca y esos 39.000. La sociedad, señor consejero, está ansiosa de consumir cultura. La prueba está en que cuando se le da oportunidad, acude a la Filmoteca. Hemos visto recientemente en las fiestas del cine como miles y miles de personas acudían al cine porque había unos precios razonables. En definitiva, lo que estamos pidiéndole es que se incentive ese tipo de políticas, ese pacto de la cultura que yo le proponía. La conservera, pues usted se lo dice todo. Usted, el año pasado, decía que iba a haber una programación estable. No ha sido así la realidad. Yo, que nunca he criticado a la conservera, personalmente, no sé si alguien de mi grupo, yo, que nunca y que creo fielmente en que la conservera puede ser un centro cultural de prestigio y que sea un icono en la región de Murcia, le animo a que mantenga su compromiso de mantener esa programación estable. En cuanto al patrimonio de Lorca, dice usted que no, le hemos reconocido. El año pasado reconocimos esa gran inversión que se hizo en Lorca. Hemos reconocido este año la inversión, pero le vuelvo a decir, el patrimonio histórico y cultural no es solamente Lorca y no son solamente las iglesias de Lorca. Señor consejero, me habla usted de Medina Sillasa y le digo, Medina Sillasa es un deslizamiento de años anteriores donde había un proyecto de un millón y pico mil euros que se ha ido deslizando y que no se ha cumplido ese proyecto para Medina Sillasa. Felicidades porque se cumple este año. Dice usted que qué haríamos nosotros con el SOS 4.8 y con el… Para terminar, señor. Para terminar, voy a acabar con el señor Segado. Mire usted, nosotros mantendríamos el SOS 4.8, lo mantendríamos, pero se lo hemos dicho todos los años y en reiteradas ocasiones, con iniciativa privada. Tan rentable es, sí, señor consejero, no destine usted esos 400.000 euros que además los ha escondido usted. No sé por qué. Si lo va a destinar 400.000, póngalo usted en el borrador de presupuestos, no lo esconda. Porque con esos 400.000 euros, y vuelvo a insistirle, y lo primero, podíamos ayudar a otro tipo de festivales, que si no son tan importantes como el SOS, pues para nosotros creemos que sí. Porque la mar de músicas o al festival de cualquier otro de estos grandes festivales creo que tiene lo mismo. Vuelvo a insistir, destine usted esos 400.000 euros a otro tipo de actividades o a esa red de teatro de auditorios y deje usted que el SOS, pues lo gestiona en las iniciativas privadas. Por último, acabo diciéndole, señor consejero, un pacto por la cultura es lo que necesita esta región, donde pongamos en marcha la ley de mecenazgo, donde hagamos una reducción importante del IVA para la actividad cultural, donde la ley de IRPF regional hagamos una disminución importante. Apostemos de verdad por la cultura regional y por la industria regional. Pongamos medidas que faciliten esa colaboración público-privada que usted hace mención y que yo comparto con usted y ponga las medidas correspondientes. Y además, le digo otra cosa, se ha quitado usted el traje de activista cultural. Le dije en una ocasión, y ahora sí es verdad que acabo, que si usted seguía manteniendo esa posición de activista cultural, nos iba a tener a mí y a mi grupo detrás de usted. Pues, si ha quitado usted el traje, yo le animo a que se vuelva para poner el traje reivindicativo, que usted es una persona revolucionaria y un activista como debe ser. Póngase ese traje y seguro que sacamos a la cultura de la situación en que se encuentra. Muchas gracias. Y gracias al señor presidente por su generosidad. Gracias, señor Navarro Jiménez. Por el Grupo Mixto de Izquierda Unida, el señor Pujante tiene la palabra. Gracias.